¿Qué es lo que sueles regalar o recibir como regalo? Vamos a algunos ejemplos. Podemos regalar portarretratos o portafotos, colgantes también, pegatinas, caja de bombones, jarras de cerveza, osos de peluche, caja de chapas o de corchos que ahora está muy de moda, globos de gas, libros, cervezas, lencería, un conjunto de lencería o solo una de las piezas que puede ser el sostén o las bragas o bombachitas como se dice en algunos países, estuches, delantales, en general personalizados, abanicos también, jabón de tocador, es un regalo bien común, cojín o cojines personalizados, abre botella, maletín de maquillaje para las mujeres, calcetines o calzoncillos para los hombres, botellas de champán, botellas de vino, algunos ejemplos.